Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a ver, a ver, a ver, un, 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 como es un águila, los águilas tienen las plumas así, y son así de este tamaño, pero, ¿dónde hay una Santiago? Diles, ¿dónde hay una a tus amigos? Hay una allá, allá, en ese árbol, ¿verdad? Sí, ahí está paradita en el árbol, y, ahí, y luego, cuando, y luego, ese águila puede atacarlo, si lo, si le gritan así, y luego, y por eso, respecta a una comunidad con carne, muchas personas que caminan así, que somos nosotros, los humanos. Les voy a cantar la canción. ¿Ya se fue? ¿A dónde está? Ahí ya está. Ah, se fue al otro árbol. Los águilas, los águilas, las águilas ven ahorita. ¡Va!